... Estamos de vuelta con más información, le contamos que restan cerca de 3 meses para el inicio de las vacaciones de verano. Ya estamos pensando en eso ya. Ya estamos con la Navidad a la vuelta de la esquina. Sin embargo, quienes deciden anticiparse a la compra de pasajes pueden hacerlo y acceder a descuentos de hasta un 30% de descuento. Ponga atención al despacho de Sebastián Fuentes que nos va a contar algunos detalles. Buenos datos, Seba, para ir planificando las vacaciones. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Y es bueno adelantarse porque uno puede ahorrar sobre todo y ocupar esa plata a lo mejor que uno se ahorra para comprar regalos, sobre todo para quienes van a viajar en este verano. Estamos junto a Gino Carrasco, gerente comercial de vuelos. Y atención al cliente de Atrapalo.cr para conocer más detalles respecto a esto, adelantarse para poder comprar y también ahorrar. ¿En qué consiste esto? ¿Cómo están? Buenos días. Buenos días, muy buenos días. Sí, un poco, bueno, nuestra tendencia como agencia de viaje online es precisamente poder educar un poco al cliente que compre con anticipación porque se pueden ahorrar, la verdad, que bastante dinero. En promedio entre un 10% hasta un 35% versus de comprar en noviembre o en diciembre, que es la tendencia normal del chileno, digamos. Lo importante es que si ellos se anticipan al viaje pueden conseguir mejores tarifas porque además hay full disponibilidad en los vuelos y en hoteles. Ahora respecto a eso, por ejemplo, una de las preocupaciones que se hace sobre todo la gente que está pensando en viajar es el tema del dólar. ¿Cómo funciona eso? ¿La aerolínea, no sé, el mercado, se empieza a adecuar un poco a los valores en los cuales se encuentra el dólar? Sí, a ver, con respecto al dólar, en el último tiempo, como ha tenido tanta alza, es muy cierto lo que comentas tú, las aerolíneas y los hoteles han ido adecuando sus tarifas para que no impacte tanto al cliente. En general, las tarifas por medio de un vuelo han ido bajando considerablemente, ajustándose a la realidad, digamos, en pesos. A pesar de que, bueno, en general el combustible se compra en dólares, pero las aerolíneas tienen también sus resguardos y manejan también sus intereses para poder otorgar una tarifa muy económica. Hay que partir de la base de que un avión vacío no es rentable para nadie. Entonces, un poco van jugando con su revenue y su disponibilidad para poder otorgar mejores tarifas. Ahora, la gente que nos está mirando y a lo mejor está empezando a cotizar, ¿a dónde y cuáles son los lugares top o lo más barato y económico? Mira, para el verano es fundamental para el chileno siempre considerar la combinación sol y playa. En general los destinos top para el chileno, sobre todo para viajar en familia, tienen un poco este factor. Básicamente porque quieres estar, digamos, disfrutando de la playa, un buen resort, quizás donde te puedan otorgar todos los servicios de alimentación. Entonces, un poco hacia allá es donde apunta el chileno en general. Ahora, la tendencia es que un 80% más o menos de los viajeros viajan dentro de Sudamérica. Este año, también por el precio del dólar, creemos que esta tendencia también se va a dar durante el verano. Un poco pensando en que los destinos de Caribe sobrepasan los 2.000 dólares en promedio. Y Sudamérica está mucho más barato en comparación con años anteriores. Ahora, en general el chileno que le gusta el Caribe no va a dejar de ir, básicamente por lo que te comento. O sea, puede encontrar todo en un hotel, toda la alimentación, no se preocupa con nada. Hay Kids Club donde entretienen a los niños, donde los papás pueden disfrutar de una actividad en pareja y dejar a los niños ahí al cuidado de monitores que los mantienen entretenidos. Entonces, en general el chileno prefiere esto. Por ejemplo, si uno compra ahora, ¿cuáles son los valores con los que uno puede optar, por ejemplo, a algunos destinos en Sudamérica? Mira, un poco basado en esta tendencia que te comento, sobre todo el perfil de personas más jóvenes, en general profesionales que buscan pagar poco y disfrutar, digamos, al máximo los beneficios de poder estar en otro país, pueden encontrar tarifas muy económicas que se compran hoy. Te puedo dar un ejemplo. Por ejemplo, Cartagena de Indias para viajar en pleno enero desde los 748 dólares. Río de Janeiro para viajar también en pleno enero desde los 754 dólares. O sea, estamos hablando entre 500 y 550 mil pesos por persona, incluyendo el vuelo y el hotel. Siete noches de alojamiento, que es bastante conveniente. Dino, por ejemplo, tú que trabajas en esto y que la gente muchas veces cotiza. Respecto, por ejemplo, a comprar el paquete, ¿qué es más económico? ¿Comprar el puro vuelo, comprar el vuelo y el hotel? ¿O el que más aventurado comprar solamente el vuelo y empezar a recorrer y buscar opciones? Son nichos diferentes. En general, el vuelo y el hotel va apuntado más precisamente a ese viajero más aventurero. O sea, si tú tienes dos niños, uno de cinco y uno de siete años, tú no vas a la aventura. Siempre quieres que todos tus servicios estén confirmados desde acá para tener la tranquilidad de que todo va a salir coordinado y a la perfección y no vas a tener tiempos de espera muy prolongados. En cambio, para el viajero más joven o que viaja con amigos o familia mayor, quizás no representa un plus tan significativo el tener contratado desde acá a tu servicio de traslado. Porque además tú llegas en los aeropuertos, en general, hay buses regulares, hay taxis, hay un sinfín de medio de transporte con los que puedes llegar al hotel. Y en general, las excursiones, un poco, a veces, para este viajero más aventurero, estar tan atado con un itinerario tan fijo también complica un poco porque si hay un lugar que te gustó y te lo quieres repetir al día siguiente, si ya tienes la excursión tomada desde Chile, ya no vas a poder repetir, digamos, este nuevo itinerario. Entonces, es muy importante que, en general, dependiendo del perfil, decidas la forma de viajar. Por último, en Chile, ¿cómo se ve la situación, sobre todo, por ejemplo, algunos sectores que fueron afectados por el terremoto, que son de alta convocatoria, La Serena, Coquimbo? ¿Cómo están viendo ustedes? Mira, la verdad que esto todavía es noticia, digamos, en desarrollo. Estamos viendo cómo se va a comportar el mercado, pensando básicamente que Coquimbo, La Serena y el Valle del Elque, durante el último año ha sido un destino que ha ido en alza. Han salido algunas publicaciones también en New York Times, donde han destacado el Valle del Elque. Entonces, esto también ha ido haciendo que esta zona tenga auge. Estamos ahí bastante expectantes. Pero, en general, el turismo en Chile ha ido mejorando también la calidad de servicios hoteleros, turísticos, y, en general, la infraestructura vial y otras que han favorecido y han facilitado, digamos, viajar dentro de Chile. Ahora estamos también con esta competencia entre las aerolíneas de poder tener mejores tarifas, que nos parece tremendamente beneficioso para el cliente. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Que tengan buen día. Igual, estábamos conversando entonces con Gino Carrasco, gerente comercial de vuelos, y atención al cliente de Atrapalo.cl. A mí ya me está tentando, por ejemplo, irme a mochilear. Eso sí, a Cuba o a Guatemala. Son dos lugares que me están tentando para irme ahora, para este verano. ¿Y a ustedes qué les gustaría, cuando ya están conociendo más o menos los precios? Mira, yo me iría por Brasil, yo creo. Sí, yo también creo que van a darme la playita un mes. Como han bajado los precios, qué tipo de cambio está más conveniente, yo creo que un mes, muy poco. Muy poco un mes. Suerte con este mochileo, Seba, que le ven con la planificación de las vacaciones.